Bienvenidos, bienvenidas al desafío de meditación, donde cada día es una nueva oportunidad para conectar con tu ser interior. Prepara tu mente y corazón para el viaje transformador que te traigo hoy. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarte. Y cuando estés listo, cerraremos los ojos y comenzaremos. Inicia tomando varias respiraciones profundas. Inhalando lentamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y exhalando suavemente por la boca, liberando cualquier tensión. Deja que tu respiración fluya naturalmente. Siente el flujo constante de entrada y salida del aire. Observa como cada respiración es única. Y como al prestar atención a este simple acto, comienzas a establecer la base para la paciencia. A medida que te concentras en tu respiración, es probable que surjan pensamientos. No los rechaces, pero tampoco te apegues a ellos. Simplemente obsérvalos y déjalos pasar. Practica la paciencia al permitir que los pensamientos vengan y se vayan sin juicio. Imagina un río tranquilo. Este río representa el flujo del tiempo. Observa como el agua fluye sin prisa. Sorteando obstáculos con gracia. Siente como estás alineado con ese flujo. Permitiendo que el tiempo pase sin resistencia. Piensa en una situación cotidiana en la que a menudo te impacientas. Como esperar en una fila. Esperar a alguien. Visualiza esa situación y practica la paciencia. Observa como tu actitud cambia al aceptar el momento presente y permitir que el tiempo transcurra. Reflexiona sobre las cosas en tu vida por las cuales estás agradecido. Practicar la gratitud aumenta la paciencia. Al centrarte en lo positivo y recordar que las cosas buenas a menudo requieren tiempo. Realiza una respiración profunda de liberación. Inhala paciencia y exhala impaciencia. Siente como la paciencia fluye a través de ti guiándote hacia la tranquilidad. Cuando estés listo suavemente abre los ojos. Lleva contigo energía calmada a tu día. Recordando que cada momento tiene su propio ritmo. Espero que esta meditación te ayude a cultivar la paciencia en tu vida diaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias.